Bien, ahora seguiremos con el tema del material vegetal cuando se adquiere y hablaremos de la conservación de las plantas y su manipulación. Primero nos refieremos a las que se vienen con cepillón, que recordemos que siempre son las hojas perenne y se plantan durante todo el año. Pueden sufrir frío y heladas en el transporte, hay que dejarlas en cámaras de 2 a 4 grados centígrados, de cuidado para que no se deshidraten, por lo tanto la humedad tiene que ser un 70% de humedad, y evitar también por el tema del viento y de la temperatura que se desequen. ¿Vale? En el tema de la... y también queda el último apartado que estén los golpes, que no haya desperfectos. De raíz desnuda, que suelen ser las árboles de... caducas, ¿de acuerdo? En un principio, se incluya también con la sombra y la ventilación, que es en lugares que haya buena sombrita y buena ventilación. Se puede hacer un pequeño agujero en la tierra y llenarlas de arena o de turba, para que estén allí regaladas un poquito, para que estén allí fresquitas hasta que se plante. Y ese sea un poco el proceso, la conservación de plantas y su manipulación. A ver, la apertura de los hoyos, pues puede ser manual, a base de azadas, o puede ser mecánica, por equipos, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, el agujero depende del tamaño, ¿de acuerdo? Y la época, pues la que sea necesaria. Muchas gracias.